Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, yo beso como ves Mi música no discrimina a nadie, así que va a humar Porque toda mi vida se mueve, mira el ritmo como lo entiendo Hago música que entiende, el mundo nos quiere, nos quiere Y toda mi vida se mueve, mira el ritmo como lo entiendo Hago música que entiende, mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comenzar Soy así, soy como esa, no soy así, no soy yo, no, 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 no Francia, Colombia, me gusta, freeze Mi album, mi William, me gusta, freeze Lo dije, lo piente, le gusta mi mente, eso se vuelve a ver No les bajamos, pa' nunca bajamos Esto es tomado y broma ¿Y dónde está mi gente? Me pongo llena de texto ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rojo Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Esto es muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta lo tiene a fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y recibí Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta lo tiene a fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Los tengo bailando, me voy a mover la texto Los tengo bailando, sí, 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 sí Un, dos, tres, rojo Los tengo bailando, rompiendo y recibí Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, yo beso como ves Mi música no discrimina a nadie ¡Vamos! Tampo rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça No, c'est La, 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 la Francia, Colombia Me gusta Mi Valvin, William Me gusta Lo dije no bien Que le gusta mi mente Y eso se vuelve Lo repasamos, pa' nunca paramos Esto es un malo y bravo ¿Y dónde está mi gente? Me va a coger la teta ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente?